Si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero que se entere cada que suba un nuevo video Y dicho eso continuamos con el mismo Hey que roe amigudito que amusitro y estamos el novio mas de minecraft 1.2 Y en esta ocasión ya te estoy bastante emocionado, bastante hypeado Porque este Darrell Place por fin me proporciono el archivo de lo que es el Mops Skin Pack Cabe mencionar que es beta, pero me dio permiso de subirlo, de compartirlo con ustedes Obviamente van a estar sus datos en la descripción, su canal, su twitter Para que lo sigan ya que esto gente de verdad que requiere bastante tiempo, bastante esfuerzo Y de verdad mis respetos porque miren lo que logro hacer Un pack de skins con los mobs Vamos a poder hacer un mob directamente en minecraft con un pack de skins Así es gente, son los skins 3D También cabe mencionar que esto funciona obviamente en IOS Funciona en Windows, en todas las plataformas donde esté la 1.2 Básicamente que te permitan instalar skins Que creo que nada más de momento es IOS, Windows y Android En Xbox creo que no se pueden instalar skins aún Y para instalar esto lo que tienen que hacer es descargar el archivo zip Que dejaré en la descripción Este archivo zip contiene lo que son todos los skins Lo que tienen que hacer es simplemente descomprimirlo Con S-File Explorer como lo estoy haciendo aquí en pantalla Una vez que lo descomprimen, la carpeta que les va a dar Pues ahí contiene los skins, esa carpeta la cortan Y la pegan en Gamescom.mojan Skin packs, ahí directamente pegan a esa carpeta Y ya va a aparecer, cuando entren a minecraft va a aparecer con todos sus skins A la hora que lo seleccionen va a estar hasta mero abajo Y en el caso de Windows 10 les dejaré a continuación lo que es la ruta Para que ustedes hagan los mismos pasos pero en Windows Lo que vamos a hacer en el video para mencionar es que la gente que esté en Windows Lo que tienen que hacer es ir al disco local C Después tienen que ir a usuarios Tienen que ir al nombre de su usuario Después a la carpeta AppData Esa carpeta está oculta, lo que tienen que hacer es Acá donde dice vista Tienen que darle en elementos ocultos Para que todos los archivos ocultos se vean Entonces ya va a ser la carpeta AppData La seleccionamos, vamos a local Después vamos a packages Donde sea, o packajes como le dicen Packages Y luego por acá vamos a Microsoft Minecraft Por aquí tienen que buscar la carpeta de Minecraft Windows 10 Está bastante escondida Aquí está Minecraft Windows 10 Luego vamos a la carpeta llamada local state Y después acá vamos a games Con .moyang Y acá se parece un poquito a la ruta de Android Y ya vamos a ver por acá que tenemos Lo que son la carpeta de skin packs Y la carpeta de resource pack En dado caso que Lo que vayan a copiar ustedes Sea un resource pack O un skin pack O también acá pueden meter directamente Mundos que estén en zip Que no estén en MS pack Directamente les pueden extraer Y ponerlos acá Aquí están todos mis mundos Como pueden ver Ahí están pues Los archivos de cada mundo Y acá en skin packs Pueden ustedes meter Sus carpetas de skin packs Como les acabo de mencionar En este tutorial O también pueden meter Sus carpetas de resource pack Si se quieren meter texturas manualmente En dado caso que no sean MS pack Esta ruta está bastante escondida gente Así que les recomiendo Que la anoten La guarden O vean este video Si se llegan a atorar en un futuro Porque en esta ruta Van a poder ustedes Meter mundos Mapas Texturas Todo manualmente Si es que quieren hacerlo así En Windows 10 Entonces ¿Qué tenemos en este pack? Gente Yo estoy bastante contento De poder traérselos por acá Tenemos a los esqueletos Como pueden ver acá Tenemos al aldeano zombie Tenemos por acá A lo que es la bruja Tenemos por acá A el Wither Que se ve bastante curioso Se ve un poquito más delgado Sus cabezas se ven más delgadas Y por acá tenemos al zombie Tenemos a el zombie del desierto Así me gusta llamarle Aunque es pusilánime Pero igual suena raro Acá tenemos al aldeano Tenemos al enderman El cual es enanito Como les comentaba En el video anterior del otro pack Que hizo Darrell Este El enderman no lo pudo hacer tan alto Porque hay un límite de altura En los skins Entonces hasta ahí lo pudo hacer Igual se ve bastante tierno Parece un mini enderman Este No sé Un enderman como que bebé O algo así Por acá tenemos al shulker Por acá tenemos A el blaze El cual Si se ve un poco extraño Pero más que nada Tuvo que hacer así Para que se pueda mover correctamente Tenemos al dragón Vean esto gente Se ve genial el dragón Por acá tenemos Al golem de nieve Y pues bueno Vamos a seleccionar por acá Me da curiosidad El shulker Como se mueve Así que vamos a entrar Por acá a jugar Como pueden ver Por acá estamos Con lo que es El shulker De frente Y este Pues Estamos caminando y todo Pero creo que se ve Como un bloque normal Este no se abre Ni nada A lo que estoy viendo Vamos a seleccionar ahora El wither Que es otro que me da Bastante curiosidad A ver Oh Vean eso gente Somos el wither Se ve genial esto Imagínense entrar a un servidor Y que la gente Te vea como un wither Porque cabe recalcar Que esto gente Funciona en servidores Entonces van a poder Entrar a un server Con su skin personalizado Y la gente Los va a ver igual Y van a decir ¿Qué es eso? Así que solamente Vean esta hermosura gente O sea literal Somos un wither Volando por el mundo Esto es Simplemente Épico Así que nada Gente Por mi parte Creo que sea todo Por este video Me quedo por acá Volando Siendo un wither Por los cielos De momento Esto obviamente No te permite Hacer poderes Ni nada Simplemente Es la apariencia Pero igual Está bastante chido Para jugar en servidores Créanme que lo más divertido Va a ser jugar en servidores Con esto La gente se va a quedar Bastante sacada de onda Al ver que eres un wither Entonces Este link de descarga Está en la descripción No olviden checar Lo que es el creador Y muchas gracias de vuelta Por haberme permitido subir esto También No olviden Suscribirse Dar like No olviden dejar su like Si les gustó También Chequen por ahí El twitter del creador Si es que hace más avances En esto Porque creo que en un futuro Va a agregar más animales Para que podamos ser Por ejemplo No sé Un pollo Y demás Y antes de terminar Este video Quiero aprovechar Para comentarles Y dejarles en la descripción El link de descarga Del nuevo pack Que acaba de sacar El creador Que es un pack De Steve y Alex Bebes Si quieren tenerlo Pues también lo dejaré por ahí Nada más son ellos dos Y pues están bastante tiernos De hecho Ah dicho eso gente Creo que sea todo por este video Espero que les haya gustado Dejen su like Si les gustó Y nos vemos En un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye No tienes pito